... Buenas tardes, quería comentaros que el curso que ha impartido esta tarde Francis de USA sobre el tema de Facebook ha sido interesantísimo porque ha enseñado de qué forma diferenciar claramente lo que es un perfil personal de lo que es una página de empresa y la forma de poder interactuar con todo el mundo teniendo delimitado tanto tus amigos como tu página profesional y la forma de llegar a todo el mundo, poder hacer anuncios, que se te conozca todo el tema de los anuncios publicitarios, en resumen muy muy contenta y un 10. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!